Desfile, desfile, desfile de perritos, déjense. Checolino, ¿qué haces en tu cárcel otra vez? Vete, afuera, métete, Lino. Allá, amigos, fíjense que... Hola, Checolino. ¿Qué haces allá, gigantón? ¿Qué haces ahí, gigantón? Mira hasta dónde llega ahora, amigos. Antes llegaba hasta aquí y luego empezó a llegar hasta aquí. Ahora llega hasta acá, hasta arriba. Y está en su cárcel porque quiere, porque ya se puede salir en el momento que quiera. Y puede... Ahorita andaba, andaba por acá. Y fíjense que Checolino, ayer se la pasó de maravilla. He descubierto lo que... Checolino lo que necesita son niños. ¿Por qué? Porque la inocencia de los niños le permite ser libre a él también. Como que él fue maltratado por grandes, por humanos. Fueron por humanos grandes porque le tiene mucha confianza a los niños. Ayer de repente lo veías con los niños panza para arriba y los niños rascándole la patita. Y luego atrás de los niños. Ayer fue un perro muy feliz. Ayer fue un perro libre. Estuvo todo el día. En ningún momento se aisló. Nada más el último, cuando ya no lo encontraba, por suerte le puse su collar posporecente. Ya cuando nos veníamos de noche, ya nos veníamos. ¿Y dónde está el Checolín? ¿Y dónde está el Checolín? Y allá andaba la luciernaguita del Checolín. Y se la pasó muy bien Checolín. Ayer fue muy libre. Lástima que no le tomé video con los niños, pero lo que él necesita son niños. Sí, niños, 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 niños para chupar. Niños para jugar. Niños, niños que tengan... Pues es que la inocencia de los niños es muy bonita. Por eso él también es inocente y se llevan bien. Eso, Cami. Hola, Cami. ¿Cómo amaneció mi salchiche traviesa? Ay, qué bonitos. Todos se portaron muy bien ayer. Bueno, excepto Drupi. Ayer es con quien les comenté que mordió a alguien, a un niño, pero todos los demás se portan súper bien. De verdad, yo tengo una manada maravillosa. Y de veras que... ¿Por qué le haces pipí al juguete? No, 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 no. Ahí, no, 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 no. Ya no, este era nuevo. Qué cochinos. Hazte para allá. No hay un pipí aquí en el juguete. Y... Tengo una manada maravillosa. Trece perros y luego niños corriendo y todo. Y nadie... O sea, nadie lastimó a nadie. De verdad que increíble. Increíble la manada que tengo. A otra, otro. Tú también. No, hazte para allá. O sea, ¿qué son competencias o qué? Y ahí hicieron tres ahí. Y está bien mal porque a mí me gusta que hagan allá para poder limpiar fácil. Porque aquí está difícil. Pero bueno, solo perritos. Ahora voy a tener que limpiar acá también. ¿Verdad, Mati? Báilale. Báilale, sí. Si es cierto lo que dijeron que Checolín no deja bailar a Mati, pues le roba toda la atención. Pero bueno, ahí se metió su cárcel imaginaria. ¿Verdad, Mati? Báilale entonces. Aproveche, Mati, para bailar arriba. Bueno, eso, para cantar y bailar. Cantar y bailar. Cantar y bailar. Ahí no hagan pipí, bella. A ver, a ver, con permiso. Voy a echar agua porque ya fue mucho pipí aquí. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Ya viniste, Checolín. Checolín, 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 Checolín. Checolín, Checolín. Pobres muñecos. Los tienen todos orinados. Y luego ya no los quieren después de que los orinen. Oigan, este, bueno, me voy a ir a pasear. Les contaba de la manada. Todo bien, todo bien. Ah, ¿saben qué les quería decir de los medicamentos que me recetó el doctor? Ahí, anoche se me olvidó meter los 5 kilos de G. Y sí es cierto, amigos. Este es un protector hepático. Este es, yo les dije otra cosa ayer. Esta es la vitamina K. El antibiótico y el nutriplus. Eso es lo que se está tomando, Checolín. Ayer fue el cuarto día que lo está tomando con su antibiótico. Este, una vez al día. Una o varias veces al día le puedo dar de esta. Una pastilla al día. Y de esta, yo dije que eran 4 mililitros. Y una persona me corrigió y dijo que 4 mililitros son para 15 kilos. Checolín, le íbamos a dar una dosis para 10 kilos. Ya que pesa 8. Y, espérame, Checolín, porque me vas a mojar. Y creo que a lo mejor son 3 mililitros. Lo voy a preguntar al doctor. Gracias por todos los consejos. De verdad que me encanta leer los comentarios. Porque a veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero ustedes, como también tienen experiencia con perritos, muchos han rescatado. Muchos han tenido la enfermedad. Las mismas enfermedades que las que tenemos aquí. Entonces me aconsejan. Y nos, me ayudan bastante. Porque yo le di 4 mililitros. Pero, entonces voy a preguntarle al doctor si me estoy equivocando. Si son 3 mililitros. También puedo revisar el video que nos hizo el doctor. Ahorita les voy a subir el video de lo que nos dijo el doctor. Es increíble cómo obtuvo la enfermedad Checolín. Porque muchos nos preguntaron, pero cómo obtuvo la enfermedad si él no traía garrapatas. Y es increíble, es increíble. El doctor nos da la explicación ahí. Y bueno, ahorita les muestro más. Bye. Bye.